María Teresa 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 Chúbela, chúbela, chúbela Chúbela, chúbela Cuando suena el merengue, el mambo y el danzón María se vuelve ausente en medio del salón Cuando suena el merengue, el mambo y el danzón María se vuelve ausente en medio del salón El negrito, Vicente, es bueno pa' bailar Mi compadre, Enrique, es bueno pa' gozar Mi compadre, Ramiro, es bueno pa' bailar Mi compadre, Fidencio, es bueno pa' gozar Música 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 María Teresa baila merengue a pambiuchao También baila guaracha y zapato agurrulao María Teresa baila merengue a pambiuchao También baila guaracha y zapato agurrulao El negrito, Vicente, es bueno pa' bailar Mi compadre, Clemente, es bueno pa' gozar Mi compadre, Luisito, es bueno pa' bailar Mi compadre, Chani, es bueno pa' gozar Mi compadre, tu Adrián, es bueno pa' bailar Mi compadre, tu Andrés, es bueno pa' gozar Mi compadre, Fidencio, es bueno pa' bailar Mi amigo, Luis Enrique, es bueno pa' gozar Mi compadre, Jesús, es bueno pa' bailar Mi compadre, el Bey, es bueno pa' gozar La Pantena, Valentin y, es bueno pa' bailar Mi compadre, Julio, Luis Enrique, es bueno pa' bailar